El 15 de octubre de todos los años se conmemora el Día del Bastón Blanco, que es la herramienta indispensable para las personas ciegas y de baja visión para poder andar por las veredas y andar solo, tener independencia. Lo que hacemos desde el Servicio para Personas con Discapacidad Visual todos los años es crear conciencia en la comunidad para que conozca esto del Bastón Blanco. Aunque no lo crean, hay mucha gente que no sabe qué es el Bastón Blanco y el Verde tampoco. Pero en particular, este lunes 17 de octubre a las 10 de la mañana en la esquina de calle San Martín y Saavedra, vamos a invitar a la gente para hacer una actividad de concientización y hacer un cruce de calles que nos acompañan. Personas que ven nos acompañan a cruzar las cuatro esquinas. En una situación real, hay semáforos, no hay peligro. Respetando los semáforos uno puede cruzar perfectamente bien. Y si hay alguna persona que ve y quiere vendarse los ojos y sentir la experiencia de cómo cruzar la calle sin ver, también lo podemos hacer.